Ciega, sordo, muda, torpe, traste, testaruda Es todo enloquecido, por ti me he convertido El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer Quiero olvidarte Y quiero el día que pases uno más parecido a ayer No encuentro forma alguna de olvidarte Porque estoy hasta su vida por ti Es inevitable Ya sabes cómo va la misma vida de calazas Oh, baby, when you talk like that You make a woman go back To be honest and keep on Reading songs in my body Ay, amor Fue una tortura You look like you come from Colombia I'm on tonight, you know my hips don't mind I'm starting to feel you, boy Come on, let's go Real slow Don't you see, baby, así es perfecto I'm on tonight, you know my hips don't mind I'm starting to feel you Rebo contigo,플 e-mail, y-mail, 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 y-mail ه賣 ¡Suscríbete al canal!